Troya, el relato clásico del caballo de madera que engañó a toda una ciudad y ganó una guerra. Esa historia tan familiar fue escrita por un poeta de la antigüedad, Homero. Pero, ¿qué sucedió luego? El caballo de Troya fue obra de un maestro del engaño, Ulises. Después de luchar contra Troya, Ulises, el rey conquistador, puso rumbo hacia Ítaca. Ese viaje es el tema de la gran aventura épica narrada por Homero, la Odisea. Comienza con el héroe Ulises que no piensa en la victoria que acaba de alcanzar, sino en su hogar. Diez años antes, dejó a su hermosa esposa Penélope y a su hijo recién nacido, Telémaco. Cuídate, Ulises. Ahora, Telémaco ha cumplido diez años. ¿Penélope le es aún fiel? ¿Todavía le espera? Ulises siente la premura de regresar a Ítaca y averiguarlo. Pero la travesía de Troya a Ítaca será más difícil y peligrosa de lo que Ulises pueda imaginarse. Ese viaje cambiará su vida para siempre. Será puesto a prueba por espíritus y monstruos. Se verá tentado por la fama y la gloria. ¡Ulises! ¡El hombre que conquistó Troya! Y por una diosa muy atractiva. Podría hacer que vivieras para siempre. ¿Quién no lo ha soñado? Mientras tanto, en Ítaca, Penélope está rodeada por hombres que pretenden seducirla y adueñarse del palacio de Ulises. ¿Logrará el héroe regresar a tiempo? ¡Escoge marido ahora! No bastaba solo con regresar a casa. Debía regresar y encontrar su lugar tal y como lo dejó cuando se marchó. La Odisea es sin duda uno de los relatos más extraordinarios de la mitología griega. Pero como en todos los mitos, hay otras muchas cosas más. ¡Arriad la vela! ¡Sujetados! Nos uniremos a Ulises en sus aventuras, tratando de desvelar y desentrañar el misterio. Los héroes de la antigua Grecia. La Odisea. El viaje a Ítaca desde Troya. La palabra Odisea aún la empleamos para describir un largo viaje colmado de aventuras. Pero también sugiere un viaje interior. Y de hecho, los antiguos griegos, a través de los giros del destino, las pruebas y las tribulaciones de la Odisea de Ulises, aprendieron a conocerse. En cierto sentido, la Odisea es una historia extraordinaria. Se podría decir que marca el inicio de la literatura occidental. Sin embargo, eso por sí solo, no hubiera bastado para mantenerla viva a lo largo de tres mil años. La Odisea es un relato en el cual se aborda la pregunta a la que todos debemos responder. ¿De qué trata la vida? Los antiguos griegos tenían una visión de la vida más bien sombría. Hoy vivos, pero un día desapareceremos. Envidiaban a los dioses a los que rendían culto porque eran inmortales. Homero se enfrentará cara a cara a esta forma de vida, a través del relato de un héroe que regresa a casa después de la guerra. Después de la victoriosa campaña de Troya, Ulises emprende por fin el regreso a Ítaca. Apenas puede pensar en otra cosa que no sea en Penélope y Telémaco, la esposa y el hijo que dejó atrás hace ya diez años. Sé que debes partir. Mis hombres me necesitan. Ítaca me requiere. No tengo elección. Eres rey, Ulises. Eres rey, esposo y padre. Mi hijo estará orgulloso de mí. Sí, lo estará. Y lo verás si regresas. No digas sí. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo será? Te prometo no ser una anciana cansada cuando regreses. Ulises debería alegrarse, pero una y otra vez recuerda las últimas palabras que le dijo a Penélope. Prométeme una última cosa. Si no consigo regresar de Troya... Regresarás. Si no regreso, no te quedes sola. El niño necesita un padre. Ya tiene un padre. Solo prométemelo. Si no regreso cuando el niño sea un hombre, tomarás otro esposo. No necesito a otro. ¿Me lo prometes? No dejaré de esperarte. Cuando sea un hombre, volverás a casarte. Prométemelo. Así lo haré. Pero eso nunca sucederá. Cuida de ti, Ulises. Eso lo sé hacer. Y ahora, cuando ya han transcurrido diez años, Ulises al fin emprende el regreso a Ítaca. ¿Quieres un trago, Ulises? Ahora no. Qué raro que no quieras. Piensa en mi casa. Llegaremos en tres días con la ayuda de los dioses. ¿Tan pronto? Será mejor que todos los hombres estén sobrios. Beben en parte porque se sienten alegros. Y en parte por el temor. Valientes como leones en la batalla, pero... Sí. ¿Sus esposas aún les aguardan? Ha pasado mucho tiempo. Ahora mi hijo debe ser tan alto como yo. Era un lactante cuando lo dejé. Afortunado, amigo. Esperemos que nos reciban con honores. Sí. Sí. Esperemos que los dioses y nuestras esposas nos acojan bien. Brindo por ello. Han pasado diez años desde que Ulises dejó su reino y la fiel Penélope aún aguarda el regreso de su esposo. Pero por primera vez, el amor y la paciencia de Penélope están a punto de ser puestos a prueba. Un grupo de nobles del lugar, con la vista puesta en parte en el trono de Ulises, ha acudido a visitar a Penélope. ¿Regresará Ulises a tiempo de recuperar a su esposa y su reino? La travesía desde Troya, en la orilla occidental de Anatolia, hasta Ítaca, en la costa occidental de Grecia, no debería llevarle a Ulises más de una semana. Pero de hecho le va a llevar más, mucho más. Homero se servirá del viaje a Ítaca para explorar una cuestión fundamental. Los griegos sabían que no podían ser como sus dioses, que no podían vivir para siempre. Pero, ¿y si tuviera sentido otro tipo de inmortalidad, una inmortalidad terrena en la cual nuestro nombre pudiera vivir para siempre? La fama, por ejemplo, sobre todo, la que se alcanza en el campo de batalla. Pero Homero pensaba que la inmortalidad de la fama y la gloria eran vanas e insatisfactorias. Y en la odisea nos mostrará el porqué. Hará que los dioses desbaraten el viaje de regreso a Ítaca de Ulises. No me gusta esta niebla. No veo ya las rocas. Navegamos a ciegas. Hemos perdido la flota. Nos hemos quedado solos. ¿Dónde estamos? No lo sé. ¡Arriad la vela! ¡Remaremos hasta que se levante la niebla! ¡Y encended algunas antorchas más! ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Estamos tan cerca. Incapaz de guiarse por las estrellas o de avistar la costa, la nave de Ulises se desvía muy lejos de Ítaca. Los dioses alejan a Ulises cientos de leguas de Ítaca, hasta más allá de los límites del mundo conocido. La nave de Ulises queda parada en una isla poblada por criaturas míticas. Homero se servirá de esa isla extraña para poner a prueba a su héroe. Las hazañas de Ulises en Troya le han hecho merecedor de la inmortalidad. Sin embargo, el héroe sólo expresa su deseo de regresar a Ítaca. Pero en realidad, ¿qué significa? El tiempo corre en su contra. Penélope aún le espera. Debería poner rumbo hacia su hogar. Aquel podría ser un lugar peligroso. Y sin embargo, el misterio de esta isla le hechiza. Parece incapaz de resistirse a la tentación que supone lo desconocido. Es como si Ulises buscara una oportunidad para vivir más aventuras, para conseguir nuevos triunfos. Es como si quisiera más celebridad aún. Pasaremos aquí la noche. Es muy tarde para seguir. Dejad de hacer el idiota. Cálmate. Quienes vivan aquí, no echarán a unos visitantes medio ahogados. ¿Qué diablos es eso? Ulises ha llegado a una isla habitada por cíclopes gigantes que sólo tienen un ojo. Este cíclope es Policemo. Buscamos refugio. No haremos ningún daño. El viaje de regreso a Ítaca de pronto peligra. Pero para Ulises es una nueva oportunidad para alcanzar una victoria más. Debemos matarlo ahora. Si lo hiciéramos, quedaríamos atrapados. Si matan al cíclope, quedarían atrapados en la cueva, ya que no podrían mover la enorme piedra que cierra la entrada. Pero si no le dan muerte, entonces el cíclope se los comerá uno a uno. Sin embargo, Ulises, el maestro del engaño, no se da por vencido fácilmente. Ulises prefiere llevarle la corriente al cíclope y burlarle con un jueguecito de palabras. Ulises trata de convencerle de que su nombre es Nadie. ¿Compartirías tu vino con Nadie? El vino surte efecto y Policemo cae dormido. Ulises es un maestro del engaño. No le arredran los peligros, pero dejó atrás su casa en busca de una fama muy distinta. Ulises marchó en busca de una gran historia que contar. Por eso no desperdiciará su vida. Quiere vivir mucho tiempo. Entre gritos, Policemo cuenta a los otros cíclopes que ha sido cegado. Y cuando los otros cíclopes le preguntan quién ha sido, Policemo les responde, Nadie. Todo había salido a pedir de boca, pero aún no había terminado. Ulises y sus hombres todavía tienen que burlar a los cíclopes que custodian la entrada. Ya vuelve. Poneos a cuatro patas. Entre las ovejas. Libre por fin del monstruo, podría pensarse que Ulises se iría derecho a la embarcación. ¡Ah! Por cierto, si alguien nos pregunta quién nos engañó así, decirles que fue Ulises, que fue Ulises, el hombre que conquistó Troya. ¡Ah! Ha burlado a los cíclopes, ha engañado a la muerte, pero para Ulises aquello no era suficiente. Tuvo que pararse y hostigar al gigante. Aquí es cuando los lectores comprendemos el mensaje que la odisea de Homero nos transmite. Homero nos muestra lo equivocados que estaban los antiguos griegos al creer que podían encontrar la felicidad y el significado de la vida a través de la fama, pues los hombres siempre tienen avidez de más, y eso es algo que Homero refleja en la odisea. Ulises se haya escindido entre el deseo de más aventuras y de mayor gloria y el deseo de volver a casa. Es una tensión que podría costarle caro. ¡Venga, Luís! ¡De verdad, de verdad! En Ítaca, la familia de Ulises sigue aguardándole. Pero conforme pasan los días, mayor es el riesgo de que Penélope deje de hacerlo y vuelva a casarse. Un grupo de nobles del lugar acude para cortejar a Penélope y adueñarse del trono de Ulises. Me gustaría agasajaros a todos con un banquete. Será un honor. Después de todo el tiempo transcurrido, aquellos hombres, nobles y solteros dan por sentado que Ulises ha muerto y todos tienen la mirada puesta en su viuda. Día tras día se dan un festín en el Palacio Real abusando de la hospitalidad de Penélope y la acosan para que elija a uno de ellos como su nuevo esposo. ¡Venga, Luís! Ven, no te habré raro. No tengas vergüences de venir conmigo. Eres un insolente, no quiero problemas. Si tan solo me dieras un poco... Ya basta. Vamos, dame una oportunidad. Te digo que me dejes. ¡No! 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 Suéltalo ahora mismo. No malgastes tu belleza, Penélope. Eres un muchacho valiente, Telémaco. Tu padre se sentirá muy orgulloso de ti. Es un gran guerrero y nos quiere. Nada le impedirá poder regresar a casa. Ya verás. ¿Dónde estás? Si el regreso a Ítaca vuelve a demorarse, Ulises podría perder a su esposa y a su hijo. Le apremia regresar pronto. Pero Homero sabía lo fuerte que podía ser el afán de inmortalidad. Para los antiguos griegos había aún otra posibilidad para alcanzar la vida eterna. La recompensa que merecía una muerte gloriosa. Y en el relato de Homero, los dioses hacen que Ulises realice un breve tránsito por la otra vida. En la mitología griega, el mundo del más allá era literalmente un inframundo. Y los griegos creían que había lugares concretos en la tierra que eran puertas de entrada a la otra vida. Después de la muerte, los griegos creían que el espíritu abandonaba el cuerpo y adoptaba una forma espectral en la casa de Hades, la casa de la muerte. Los griegos creían en una vida después de la muerte, pero no era como la vida en el más allá en la que creen los cristianos. Los griegos no pensaban que hubiera un paraíso, un lugar de recompensa, ni un infierno, un lugar de castigo. La vida después de la muerte era, en la época de Homero, en cierto modo como el limbo. Siempre me ha hecho pensar en aquel mundo que aparecía en los cómics de Superman, donde los seres están presentes y pueden vernos, pero en cambio nosotros no podemos verlos a ellos. La vida después de la muerte era una perspectiva horrible para los antiguos griegos, pero ¿qué sucedía cuando se alcanzaba una muerte heroica en el campo de batalla? Bien, Ulises iba a tener en aquel tránsito un anticipo de lo que era la vida después de la muerte. Entre las tinieblas, Ulises oye una voz. No una voz cualquiera, sino la voz de Aquiles, un gran héroe de la guerra de Troya. Aquiles tuvo una muerte célebre y heroica. Perdió la vida en combate cuando una flecha le hirió en el talón. Ulises imaginaba que iba a ser recompensado con una vida después de la muerte serena y colmada de significado. Aquiles, Aquiles, ¿eres tú? Qué equivocado estaba. Oh, gran Aquiles. Sí, conocí la grandeza. ¿Conociste? Aún te veneramos. ¿Qué ocurre? ¿No lo ves? Veo al gran Aquiles, al señor de los muertos en todo su poder y gloria. No. No trates de consolarme. Preferiría estar vivo en la tierra y servir a un siervo que reinar aquí abajo sobre cadáveres sin aliento. Aquiles representa la gloria, la celebridad, todo el mundo viril de un guerrero en la antigua Grecia y lo que Aquiles dice en esencia es que todo eso de nada vale, que no había valido la pena, que no valía la pena morir con nobleza en la batalla porque había perdido toda la riqueza de la vida, de estar en casa, de disfrutar de los alimentos, de la vida sexual, de la diversión, de contar historias y de todas aquellas cosas que los griegos apreciaban. Aquel encuentro con Aquiles causa en Ulises una profunda impresión, pero en cambio está a punto de saber el precio que en realidad representa haber dejado atrás el hogar al marcharse en busca de la gloria. Ulises. ¿Madre? ¿Qué haces aquí? Estoy aquí por ti. ¿Cómo? La espera y la nostalgia me privaron de la vida. ¡Pero conquisté Troya! ¡Estoy vivo! Demasiado tarde, Ulises. Estoy de regreso a casa. Ya, no puedo seguirte. Es una imagen maravillosa de pérdida y tristeza. Ulises trata de abrazar a su madre y no es un hombre dado a hacerlo. Guarda una actitud muy distante. Es todo virilidad. En cierto sentido, era muy tenaz y pendenciero, pero, de hecho, no era un sujeto muy simpático. Ulises, realmente impresionado, ha visto ya bastante del inframundo. Y cuando se dispone a partir, llega otra alma apesadumbrada, con una historia aterradora que contar. Agamenón era un gran soberano que había mandado a todos los ejércitos que se habían unido contra Troya. La última vez que Ulises le había visto, Agamenón emprendía también su viaje de regreso. Agamenón, gran rey. ¡Qué muerte te doblegó! Ulises se entera entonces que Agamenón fue asesinado tras su regreso de Troya por su pérfida esposa, Clitemnestra, y su amante. Aquella era la pesadilla de Ulises que su esposa, Penélope, fuese como Clitemnestra. Y de hecho, gran parte de la odisea nos cuenta qué sucede en Ítaca mientras Ulises emprende el regresar y cómo Penélope trata de mantenerse fiel a su esposo, algo que no le resulta fácil, pues todos aquellos pretendientes no dejan de acosarla. El relato de Agamenón alimenta los peores temores de Ulises. El héroe promete regresar sin demora antes de que sea demasiado tarde. Deja eso y ven a sentarte conmigo. No, no puedo. Necesito más hilo. Cuídame las manos de encima. ¡Qué vergüenza de muchacho! Él necesita un padre y tú un esposo, Penélope. Ya tengo marido. ¿Cuántos años tienes? ¿Qué edad crees que tendrás cuando él regrese? Aún eres hermosa, pero no siempre será así. ¡Acéptalo! No regresará jamás. No digas eso. ¿Cuánto tiempo le esperarás? ¿Ves? Este bordado. Si mi esposo no ha regresado cuando esté terminado, escogeré a otro. Penélope sigue tejiendo el bordado. Penélope sigue tejiendo el bordado. Un día tras otro, añade nuevos colores y hace creer a sus pretendientes que se afana en terminarlo. Pero lo que los pretendientes no saben es que cada noche Penélope deshace todo lo hecho durante el día. Una noche tras otra gana tiempo. Para ella y para Ulises. La isla de los cíclopes y el viaje al mundo de Hades deberían de haber convencido ya a Ulises de que el regreso era la prioridad principal. Pero la odisea dista mucho de haber concluido. Homero quiere explorar una de las cuestiones más importantes a los ojos de los antiguos griegos. ¿Qué sucedería si los seres humanos pudieran ser como los dioses? Ulises está a punto de averiguarlo. La embarcación es sorprendida por una tormenta y Ulises es llevado aún más lejos de su meta. ¡Arián la vela! ¡Aganaos bien! ¡Aganaos bien! ¡Sujetad los cabos! ¡Sujetadlos bien! ¡Resistir! La tormenta destroza la nave y toda la tripulación se ahoga. Excepto el héroe de Troya. Pero su voluntad de llegar a Ítaca ha zozobrado. ¡Sujetad los cabos! ¡Aganaos bien! ¡Sujetad los cabos! Después de días a la deriva, Ulises es arrastrado por las olas hacia una nueva isla. En esta ocasión la isla pertenece a una diosa, Calypso, la hermana del dios Atlas. Para los antiguos griegos sería algo así como un sueño hecho realidad. Pero la vida de los dioses era tan buena como creían. Quédate tanto tiempo como quieras. Aquí hallarás cuanto desees. Sí. Ah, sí. ¿Y me ayudarás a volver a Ítaca? ¿Algún día? Nada hay en Ítaca que no tengas aquí. No, pero algún día regresaré a Ítaca, donde están mi esposa y mi hijo. Sí, pero en esta isla tienes a Calypso. No, pero algún día. Calypso no tardará mucho tiempo en quedar prendada de Ulises. Hacía una eternidad que no había visto a un hombre. Y en lo que a Ulises se refiere, apenas se puede resistirse a los encantos de una diosa tan atractiva. Una de las razones por que las divinidades quedaban prendadas de los mortales eran porque, según parece, los griegos creían que si algo hacía valiosa la vida de los mortales, era precisamente su precariedad. Es decir, al no durar para siempre, la experiencia humana tenía una intensidad y una viveza que resultaba ajena al mundo de los dioses. Este es un episodio decisivo de la odisea. Homero hace que Ulises se plantee de nuevo el sentido de la vida. Había descendido al inframundo de la vida después de la muerte en busca de una respuesta y no había encontrado ninguna. ¿Pizala halló en aquella isla paradisíaca con Calypso? Sin duda algo encontró, al menos cuando anochecía, porque la odisea nos cuenta que permaneció en la isla durante siete años enteros. Una noche tras otra, un año tras otro, Ulises se deleita en el placer sensual. Pero a cada nuevo día, después de pasar la noche, abriga aquella misma y antigua desazón. ¡Gracias por ver el video! ¿Por qué estás triste? Debo dejarte, Calypso. Echo de menos a mi hijo. Echo de menos a mi esposa. ¿Qué más puedo hacer por ti? Ella no te tratará como yo, será una anciana de cabellos. Lo sé, lo sé. Pero debo hacerlo. Algún día morirá y tú también. Hay algo que todavía no te he dado. Pero puedo dártelo. ¿Qué? Podría hacer que vivieras para siempre. Aquel era el mejor ofrecimiento que Ulises había escuchado hasta entonces. Mejor aún que la gloria. Mejor aún que la vida eterna en la casa de los muertos. La inmortalidad. ¿Quién podría negarse? Pero después de siete años de yacer con aquella diosa tan atractiva, el paraíso comenzaba a palidecer. El ofrecimiento de un placer imperecedero lleva a Ulises a sopesarlo todo. ¿Quiere de veras la juventud eterna? ¿Quiere vivir como un dios y ver todas sus pasiones satisfechas para siempre? Calypso. No me odies. No te odio. No siento nada por ti. No seas así. Te tengo en el paraíso. La vida eterna. Y me los desprecias. No eres el hombre que creía. Todavía soy Ulises. ¿Quién es Ulises? ¿El héroe? ¿El gran guerrero? No, no eres nada. Calypso. Vete de esta isla. Vuelve a casa con tu anciana y cansada esposa. No intentes regresar. Para mí habrás muerto tan pronto como te marches. Calypso es una diosa y como diosa es de una extraordinaria belleza. Además, es inmortal y ofrece a Ulises la inmortalidad. Tiene a su alcance el sueño de cualquier hombre. Quienes se reunían para escuchar el relato se morían sin duda de gusto con solo pensar en aquella posibilidad. Pero, y eso es lo que debemos preguntarnos, ¿por qué no acepta a Ulises aquel trato? Parece bastante bueno, ¿no? Es algo que no se nos ofrece todos los días. Y lo que Homero nos dice es que Ulises extraña su tierra natal y echa de menos a Penélope. No es la inmortalidad lo que Ulises quiere precisamente, sino sentirse realizado como mortal. Quedarse a vivir como amante de una diosa es un trato desigual. De modo que Ulises se resiste a Calypso y le dice que, en realidad, quiere volver a casa, a Ítaca, con su esposa Penélope. Es preciso señalar que si durante siete años no tomó aquella decisión, es porque lo quería todo, una cosa y otra. A su pesar, Calypso proporciona a Ulises los materiales necesarios para construir una balsa. En su corazón, tal como lo canta Homero, Ulises prefiere los altibajos de la vida hogareña a cualquier otra cosa que haya visto. Desde reinar en el inframundo hasta el paraíso en la tierra. Ulises elige emprender de nuevo el viaje de regreso a Ítaca. Pero, ¿no es ya demasiado tarde? En Ítaca, Penélope sigue entregada a su bordado, que nunca termina. Sé que te tomas muy en serio lo que haces, pero esto ya es un sinsentido. Después de todas aquellas pruebas y tribulaciones, Ulises por fin divisa la isla de Ítaca. O al menos eso es lo que cree. Hasta ese momento, Homero le ha puesto al héroe de la odisea las cosas difíciles. Ulises ha aprendido lo vano que es buscar la realización en la guerra, luchando contra monstruos o descendiendo al inframundo de los muertos. También la vida de los dioses resulta aburrida después de un tiempo. Pero el relato aún le reserva un nuevo giro del destino, otro sueño griego de inmortalidad que la odisea pondrá en tela de juicio. Cuando Ulises se acerca a Ítaca, los dioses intervienen una vez más. El viento lo aleja de su rumbo y llega a otro lugar exótico, la tierra de los faecios. Aquella será la prueba final para Ulises. ¿Podrá resistir la inmortalidad de ser célebre? Los faecios organizan unos juegos similares a las olimpiadas. Para los antiguos griegos, los festivales atléticos eran un modo muy práctico de obtener un reconocimiento duradero. Una de las recompensas que acompañaban a las victorias en los Juegos Olímpicos consistía en un tipo muy concreto de inmortalidad. El nombre del vencedor era escrito en una lista o elenco de ganadores que la población podía leer incluso siglos después. Se le erigía una estatua en el santuario y un poeta loaba en un poema al atleta y su victoria. Los juegos que aparecen en la odisea se basaban en los juegos reales que se celebraban en la antigua Grecia y que fueron los precursores de las olimpiadas. La competición más antigua era la carrera a pie. Los corredores se colocaban en una línea que era trazada en la arena, de ahí la expresión en línea. Los Juegos eran fiestas religiosas que se organizaban en honor al dios Zeus, pero las pruebas y las competiciones surgieron de los ejercicios militares, como la carrera con armaduras, en la que los participantes corrían vestidos de pies a cabeza con la indumentaria de guerra. Los juegos faecios eran para Ulises la oportunidad de ganar un tipo diferente de inmortalidad, la fama y la gloria a través de la competición. El problema para Ulises es que si tomaba parte en los juegos iba a demorar una vez más su regreso a casa. ¿Nos haréis el honor de participar? Señor, no estoy aquí para competir. Seguramente no puede correr, ni sabe lanzar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Claro que sé correr! ¡Claro que sé lanzar! ¡Soy el hombre que conquistó Troya! Pero debo regresar a Ítaca. No puedo... No puedo... ¿Alguien más quiere retar a Ulises? Ulises se haya extindido, porque el deporte nunca fue solo un juego. La gloria, en todas sus manifestaciones, es el tipo de inmortalidad que la mayoría anhela. Pese a todos sus logros y proezas, Ulises vacila de nuevo. Quiere salir y demostrar ante todos las destrezas del poderoso Ulises. Pero al final vuelve la espalda a todo aquello y elige otro tipo de inmortalidad. Esa que alcanzamos a través de nuestros hijos y nietos. Elige la familia. Ulises era ya bastante célebre. Su historia ya había empezado a ser contada, sobre todo, la historia del caballo de Troya. Así que ya había logrado aquella celebridad. Ahora echaba de menos la otra inmortalidad, y de ahí que Telemaco sea un personaje tan importante en la odisea. Porque no solo tiene que sobrevivir a Ulises, sino para que su linaje continúe también a través de las edades, para que su siguiente perdure a lo largo de los siglos. Pero al demorarse tanto tiempo en descubrir lo que realmente quiere, Ulises se arriesga a perderlo todo. Después de todo, sus manos no son las más lentas del mundo. La sirvienta me ha dicho que deshace el bordado por las noches. El juego se ha terminado, mujer. No puedes seguir siendo una reina sin rey, así que elige un esposo ahora. Llevamos mucho tiempo aquí. Telemaco, trae el arco y las flechas de tu padre. El que sea capaz de vosotros de tensar este arco y disparar una flecha, me casaré con él. ¿Tan difícil es? ¡Remar! 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 Mientras tanto, el rey de Faecia ha dispuesto para Ulises una rápida embarcación que le conduzca a Ítaca. Después de un viaje que le había llevado a la guerra de Troya, a un mundo de dioses y monstruos, a visitar el mundo del Hades, Ulises por fin regresa a su reino. Debería ser un momento para festejarlo, pero cuando pone pie en las tierras de Ítaca, ¿tiene Ulises aún una esposa, un hijo y un reino? No basta con llegar a casa. Debe llegar y encontrar su casa tal y como la había dejado. Y a Ulises le preocupa que no sea así. No solo le inquieta llegar a Ítaca, sino asegurarse de que cuando llegue, tenga todo cuanto precisa para retomar su posición social, su riqueza, y quiere averiguar además, qué sucede en Ítaca. Como no podría ser menos, Ulises es todo un maestro del engaño. De modo que decide sorprender a todos sus rivales entrando en la ciudad disfrazado de un anciano méndigo. Tú eres el siguiente. Penélope, han terminado tus noches solitarias. Ulises llega en el momento en que los pretendientes compiten por conseguir la mano de Penélope en matrimonio. Y es una competición que él debe ganar. Es absurdo. ¿Qué clase de arco es este? Es otra de sus ardides. Es el momento de poner fin a estos juegos. Elegirás esposo ahora. ¡Silencio! Tú. Alejaos, muchachos. Podría ir a cualquier sitio. Ulises. Te dije que sabría cuidar de mí. Al fin en casa. Pero qué viaje. Aquella que debería haber sido una travesía de dos semanas en un barco de vela, ha estado a punto de costarle su vida, el juicio y el matrimonio. ¿Y cuál es la moraleja del relato de Homero? Puede que fuera totalmente natural desear la inmortalidad. Pero al final resulta ser una pérdida de tiempo. La única vida real es la que tenemos. El mensaje de Homero no es otro que el de valorar aquello que es nuestro. Vivir aquí y ahora con plenitud. Los griegos puede que envidiaran a sus dioses. Pero la vida de los mortales era rica y maravillosa. Y los dioses les envidiaban por ello. Sin el miedo a la muerte, no podemos ser héroes. Sin el riesgo a perder, no podemos amar de verdad. Es un canto a la vida que tenemos. Y para Ulises, lo más importante de su vida es la familia. Y pese a todos sus altibajos, la mayoría de nosotros estaría de acuerdo en eso. Homero trata de preservar, de presentar a los griegos, para los que escribía, como si él fuera un espejo, de qué modo era su mundo, porque era hermoso y valioso. Y en parte lo que nos muestra precisamente es que la vida de los griegos es, en muchos sentidos, mejor que la vida de los dioses. Pero todo ello comporta una moraleja. El hombre que escribió este relato clásico hace ya 3.000 años, en el que alertaba de los peligros que se cernían sobre la búsqueda de la inmortalidad, se ha convertido en inmortal. La poesía de Homero es una de las más hermosas de la literatura universal y el mensaje de la odisea continúa resonando a través de los siglos. Y por ello, su nombre, Homero, vivirá para siempre. ¡Gracias! La poesía de Homero Me necesitan. Y Taka me requiere. No tengo elección. Eres rey, Ulises. Eres rey. Esposo y padre. Mi hijo estará orgulloso de mí. Sí, lo estará. Y lo verás si regresas. No digas si... ¿Y cuándo? ¿Y cuándo será? Te prometo no ser una anciana cansada cuando regreses. Ulises debería alegrarse. Pero una y otra vez recuerda las últimas palabras que le dijo a Penélope. Prométeme una última cosa. Si no consigo regresar de Troya... Regresarás. Si no regreso, no te quedes sola. El niño necesita un padre. Ya tiene un padre. Solo prométemelo. Si no regreso cuando el niño sea un hombre... Tomarás otro esposo. No necesito a otro. ¿Me lo prometes? Pero la travesía de Troya a Ítaca será más difícil y peligrosa de lo que Ulises pueda imaginarse. Ese viaje cambiará su vida para siempre. Será puesto a prueba por espíritus y monstruos. Se verá tentado por la fama y la gloria. Ulises, el hombre que conquistó Troya. Y por una diosa muy atractiva. Podría hacer que vivieras para siempre. ¿Quién no lo ha soñado? Mientras tanto, en Ítaca, Penélope está rodeada por hombres que pretenden seducirla y adueñarse del palacio de Ulises. ¿Logrará el héroe regresar a tiempo? No bastaba solo con regresar a casa. Debía regresar y encontrar su hogar tal y como lo dejó cuando se marchó. La Odisea es sin duda uno de los relatos más extraordinarios de la mitología griega. Pero como en todos los mitos, hay otras muchas cosas más. Nos uniremos a Ulises en sus aventuras tratando de desvelar y desentrañar el misterio. Los héroes de la antigua Grecia. La Odisea. El viaje a Ítaca desde Troya. La palabra Odisea aún la empleamos para describir un largo viaje colmado de aventuras. Pero también sugiere un viaje interior. Y de hecho, los antiguos griegos, a través de los giros del destino, las pruebas y las tribulaciones de la Odisea de Ulises, aprendieron a conocerse. En cierto sentido, la Odisea es una historia extraordinaria. Se podría decir que marca el inicio de la literatura occidental. Sin embargo, eso por sí solo no hubiera bastado para mantenerla viva a lo largo de 3.000 años. La Odisea es un relato en el cual se aborda la pregunta a la que todos debemos responder. ¿De qué trata la vida? Los antiguos griegos tenían una visión de la vida más bien sombría. Hoy vivos, pero un día desapareceremos. Envidiaban a los dioses a los que rendían culto porque eran inmortales. Homero se enfrentará cara a cara a esta forma de vida a través del relato de un héroe que regresa a casa después de la guerra. Después de la victoriosa campaña de Troya, Ulises emprende por fin el regreso a Ítaca. Apenas puede pensar en otra cosa que no sea en Penélope y Telemaco, la esposa y el hijo que dejó atrás hace ya 10 años. Sé que debes partir. Troya, el relato clásico del caballo de madera que engañó a toda una ciudad y ganó una guerra. Esa historia tan familiar fue escrita por un poeta de la antigüedad, Homero. Pero, ¿qué sucedió luego? El caballo de Troya fue obra de un maestro del engaño, Ulises. Después de luchar contra Troya, Ulises, el rey conquistador, puso rumbo hacia Ítaca. Ese viaje es el tema de la gran aventura épica narrada por Homero, la Odisea. Comienza con el héroe Ulises que no piensa en la victoria que acaba de alcanzar, sino en su hogar. Diez años antes, dejó a su hermosa esposa Penélope y a su hijo recién nacido, Telemaco. Cuídate, Ulises. Ahora, Telemaco ha cumplido 10 años. ¿Penélope le es aún fiel? ¿Todavía le espera? Ulises siente la premura de regresar a Ítaca y averiguarlo.